Mañana ya me alejo Se acerca mi partida Mañana ya es muy tarde Mujer para llorar Recuerda que amargaste Con tu traición mi vida Y por tu misma culpa Me alejo a otro lugar No esperes mi regreso Mujer falsa y perjura En tierra en el olvido Las horas de placer Y no digas a nadie Que fui tu prometido Ni se enteré la gente Que fuiste mi mujer Búscate un cementerio Para que entierres vivo Aquel amor tan falso Que me juraste ayer Que yo ya he sepultado Tu amor en el olvido Tus cartas y retratos Todas las que me hallé Y no digas a nadie Que fui tu prometido Ni se enteré la gente Que fuiste mi mujer Y no digas a nadie Que fui tu prometido Que fui tu prometido Ni se enteré la gente Que fuiste mi mujer Que fuiste mi mujer